Maritza Lemus, conocida como La Patrona, se fugó del centro de detención de la base militar Mariscal Zavala el pasado 11 de mayo. Tres de las cinco personas que colaboraron con su escape, el abogado Benjamín Estrada, Marianela Salazar Erazo y Carlos Monroy, ahora están en poder de las autoridades. Según las investigaciones, le ayudaron a salir de la cárcel escondida en un compartimiento secreto de una camioneta. Que el abogado Benjamín Estrada, precisamente aprovechándose de su condición de abogado, que le permitía el ingreso sin ningún tipo de restricción de horario al sistema carcelario, ingresó por esta última vez a las 21 horas con 23 minutos. En esta oportunidad ya llega a bordo del vehículo tipo pick-up, este es el momento de la evasión. Acá podemos observar a través de estas imágenes que se aprovechó la nocturnidad, se aprovechó ya la poca visibilidad que pudiera existir debido a la hora. Y es precisamente en este momento en que Maritzalemos, haciendo uso de la modificación que se había efectuado en la estructura interna de la cabina, de la parte inferior del asiento del vehículo tipo pick-up al que hemos hecho referencia, se ocultó dentro de este espacio y con la cooperación del abogado Benjamín Estrada, evadió todos los controles de seguridad del centro carcelario en donde se encontraba recluida, escapándose a bordo de este vehículo, siendo precisamente las 22 horas con 38 minutos. Las investigaciones lograron desarticular el grupo organizado que planeó y ejecutó la fuga de la detenida. Fiscales y policías interceptaron llamadas telefónicas, analizaron videos y avalaron declaraciones de testigos. La patrona se escapó el pasado 11 de mayo y fue recapturada en El Salvador, a donde ingresó ilegalmente con documentos falsos y con otro color de cabello para burlar a las autoridades.